La senadora del Partido Popular, Teresa Ruiz Sillero, ha reclamado al Gobierno una mayor agilidad en la tramitación del ingreso mínimo vital, tras tener acceso a una respuesta parlamentaria en la que se indica que más de 25.000 gaditanos aún siguen a la espera de esta ayuda y que el número de beneficiarios hasta la fecha asciende a sólo 8.493, apenas el 20% de los reclamantes. Según la información facilitada por el Gobierno en el Senado, en la provincia de Cádiz, se han presentado, desde el pasado mes de junio, cuando se aprobó esta prestación, más de 42.000 solicitudes. De estas, se han resuelto 16.201 expedientes, un 38%, de los que se han aprobado poco más de la mitad, unos 8.493, y se han denegado 7.708 ayudas, quedando aún pendientes 25.700 peticiones del ingreso mínimo vital en la provincia. Ruiz Sillero ha mostrado su preocupación por la tardanza en la gestión del ingreso mínimo vital y ha incidido en que la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los solicitantes requiere de un mayor compromiso y agilidad a la hora de recibir una respuesta por parte del Gobierno. Para el PP, se trata de una prestación de carácter urgente para que muchas familias puedan atender a sus necesidades básicas, que no es otro que el fin del ingreso mínimo vital, y por ello ha insistido en reclamar al Gobierno central que habilite los mecanismos necesarios para que la concesión y pago de estas ayudas se haga con celeridad. Por su parte, la presidenta local del Partido Popular, Ascensión Ita, insta al alcalde, José María Román, a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez mayor agilidad en la tramitación y a que informe sobre las ayudas pendientes de Conocer en Chiclana.